que tal amigos el gusto de estar en esta nueva emisión de rumbo al ascenso tv aquí por rtv y por vera tv también como anda ver ahí anda bien volvió el fútbol saludo grande volvió el fútbol profesional profesional volvió la magia podemos decir volvió la magia y hoy vuelve el gurú no vuelve el gurú cumplió cumplió dijo en noviembre volvió al fútbol hay algunas cosas que faltan pero viene bien encaminado pasa ni viene primero dijo que al hombre no lo tocan y que al hombre toca y por ahora está ahí 25 está bravo intocable y que vení con 60 palitos para sacarlo gurú que está ah con tutti todos lados vídeos musicales en todos lados la verdad está en todos lados pero bueno contentos comenzamos con la vuelta del fútbol de la segunda de la asamblea del 13 a ver qué pasa si se hace si no se hace vamos a preguntarle ya seguramente va se los va trincherado lo saca no lo saca ya está está moviendo las piezas ya también de las piezas cartas a dos vueltas y eso para saber y eso es gurú es una cosa verdad cómo anda cómo le va fernando qué cuenta roja aquí andamos primero hay que ver si vamos con el calle del gurú para traerlo es tremendo exactamente porque después de todo lo que sí 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 la verdad que sí este es un gurú de verdad no pensamos que era uno uno de esos chantas que la verdad que le moco sabe y sabe sabe y sabe y va a todos lados vio que sí 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 aparece todos lados es un drupe de los gurú el otro día me justo hablaba con el fata delgado y me justo me choque de potencia no claro me preguntaba justamente el fata delgado hablaba con vos no el fata delgado hablaba con vos me llamó él a mí o sea a ver yo no le voy a llamar yo no le voy a llamar ya fue el fata no o no ya fue no me parece que es una marca registrada es un siempre está siempre está arrancó para otro rubro ahora sí pero igual como que me gustó la canción la igual creo que la música tropical la tiene siempre como fue fue lo que lo lanzó pero después de ahí como que está en otra está en otra está movida pero está bien siempre siempre es vigente te gustó el tema gustó me gustó sí está lindo bueno me llamó que lo que no me gustó mucho fue mucha gente ahí moviéndose horografía horografía mucho 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 demasiado me llamó el fata porque además me tiene el número amigo este justo el celular sí no no para preguntarme por giovanni que él tenía un concepto algo pero para terminar de definir guitarro no para para el vídeo y le dijo bueno tiene tiene antecedentes antecedentes de vídeos este vídeo también te puede salvar en eso y hay vídeos vídeos de otros artistas como el gucci que ha salido ahí se ha fugazmente ha salido y bueno ahí fue finalmente fue convocado para eso me preguntó por otra persona que no voy a decir pero le di el dedito para abajo y el dedito para arriba ya salió ahí lo vio de lentes negro parecía de la película que ven en black bueno vuelve fútbol del fútbol profesional vuelve fútbol lo lo que fue el lunes en en rumbo al ascenso radio y tuvimos el móvil con contigo que estuviste ahí en la calle guayao y bueno en forma exclusiva 18 30 porque yo estaba mirando justo el reloj que es en el momento que damos la información de de la vuelta del fútbol que es cuando termina la reunión de dirigentes de la segunda edición profesional y después agarraste a varios justamente para para conocer el después de lo que decían y me quedo con con creo que más o menos el la mayoría de ellos me quedo más con lo que decía bruno de que decían no te puedo decir que estoy contento porque vuelve el fútbol porque deja muchas secuelas lo que fue este este parati creo que mucho es es lo que lo que queda la ve hoy está muy politizada pero está politizada mitad y mitad está complicada la vez pero ya hace tiempo recordar una votación terminó 7 a 7 y una y ahí no fue sí 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 igual ojo antes antes me parece que era la división era no era división sino que ganaban y para mí ganaban los a ver los de menos pero hoy por hoy como que se emparejó se emparejó porque en primera no está tan así no 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 hay un gran apoyo del ejecutivo hay tres cuatro clubes no más que son los que de alguna manera no lo apoyan si acá la ve como que se está muy enojado ahí hay un tema nacional que está muy dividido nacional porque rodríguez piensa de una manera y h piensa de otra y en peñarol va a haber un cambio ahora de de mando sí y al haber un cambio de presidente creo que va a haber un cambio de postura de postura pero hay un gran apoyo del ejecutivo no sí y una de las cosas que siempre siempre hablamos de la de la mesa de la segunda edición profesional que leemos la verdad este cuando merece darle tenemos que darles pero cuando las cosas hacen bien y creo que lo traía la postura para mí fue muy acertada de decir se fija no me importa lo que digan los clubes se fija la fecha la vamos a fijar lo que pasa es que yo tuve una reunión antes con el ejecutivo el ejecutivo dijo vuelve el fútbol y se acabó ya está que fue lo que pasó con estos muchachos la mutual dijo se acabó la pavada ya está hace 15 días 20 días estamos parando se le ofrece esto 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 y esto a ustedes y no quieren nada muchachos para afuera y bailando se acabó Sarabia para afuera lo del viernes lo del viernes creo que fue el miércoles esperamos que se agota las opciones que le pueden dar a ver cansaron al pizcnt hay que cansar al pizcnt lo que está más acostumbrado al tema de los conflictos es el pizcnt como cansar un bombero con un incendio yo que sé cansaron al pizcnt cansaron al parlamento hubo un parlamentario que le dijo estos muchachos para afuera no quiero ver más creo que fue garcía la comisión de deportes de diputados dijo se acabó el tema para afuera y bailando castaín deba que hacía lo que podía la uf es decir todos mediadores y estos muchachos viven en un mundo irreal porque están en un mundo irreal muchachos son 7 7 contra 600 porque primero decían que no que no era así un día salió este sarabia dijo no son 100 200 había 600 personas presentaron la firma todo 500 y pico de firma creo que se viene un mundo irreal y ahora va a haber asamblea del 13 que vamos a ver si hay asamblea porque todavía no está citada la asamblea no no en ningún diario salió no están las publicaciones si le mandaron a los periodistas uno mandan a nosotros vía celular pero tienen que llamar a la asamblea y la asamblea si votan y bueno ya está digo que más que vas a esperar 507 va a salir la votación y te tenés que ir la votación me parece es lógico cómo salir salvo que ocurra una catástrofe todo el mundo sabe cómo salir la votación yo hoy puse una encuesta en arroba el ascenso hui a los tres minutos había 100 participantes 100 la pregunta era quién tiene razón este conflicto la más unidos que nunca o la directiva la mutual y va 95% más unidos que nunca cinco por ciento la mutual para votar bien pero yo lo hago democrático yo no sé quién vota al otro lado nadie sabe me mandó un mensaje martina que había votado a votó fue el que votó la mutual claro el cuánto dijiste 95 cuánto a 5 95 no sé el 94 creo que fue el 94 fue martina es algo digo obviamente es el tema del momento y hay que jugar un poco en eso pero rompe los ojos hasta el que no lo conoce va a votar a más unidos que nunca igual al que no conoce el tema bueno le es un comunicado de uno del otro le es una pequeña una pequeña reseña de dos minutos la tele que pasa con con este problema y te das cuenta que cuáles son los errores pero no voy a declarar a uno y bueno también simplemente verlos declarar besa besa a una gente coherente que dice queremos negociar queremos arreglar queremos esto queremos lo otro y los otros te toman el pelo fueron al parece legislativo el abogado se tiene que ir me pasó muy bien el muchacho un muchacho joven este y el hombre agarra y dice y bueno está aquí voy a hacer ahora yo ya había negociado esto y ahora me dijeron en el medio del río me dicen que no no sé yo qué sé digo para mí por eso te digo para mí lo de lo del viernes fue fue algo que me parece que rompió todo sí rompió todo porque estaban las dos ya estaban las dos partes para para juntarse y de un momento para otro este desistimos una llamada bueno que haya una llamada pero no no de carrasco más arriba arriba de todo arriba de todo una llamada vamos a pudrirla toda pero no puede hoy no puede me acordé de un chiste de cucuzón que dice no 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 pero no tiene no tiene dice un borracho dijo vamos a pudrirla y se fue la ladera me lo mandó y lo trae un amigo te lo mandó dice es un clásico me lo mandó el amigo bueno corte publicitario y ya venimos con los invitados vamos arriba pizzería chivitería y ahora también parrillada la pizadita del piojo los espera todos los días el luis alberto de herrera esquina ramón anador con la mejor calidad los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita del iberi 2 4 8 7 79 72 lejos de la pizadita del piojo los espera todos los días ¡Gracias por ver! Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, tráelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia. Que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico te espera en Martín C. Martínez 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono 203-5248. Celular 099-9266-12. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Esmaltes Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, 1000 pesos. Impermeabilizante crílico transitable, 22 kilos a solo 1400 pesos. Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Segundo bloque de Rumbo al Ascenso TV. Estamos con los jugadores de Deportivo Maldonado. Decíamos, vuelve el fútbol de la segunda edición profesional. Y ya palpitamos lo que va a ser el partido contra Cerro Largo. Estamos con Facundo Teali y con el Nacho San Martín. Nacho, bienvenido. ¿Cómo andás? Bueno, acá andamos. Muchas gracias por la invitación. Siempre las ordenan, como siempre te digo. Está ahí, volviendo a la semana competitiva, esa que tanto queríamos. Pero bueno, creo que también hubo un receso que los jugadores estábamos por una lucha importante. Y bueno, creo que en esta semana se resolvió levantar ese paro que tanto peleamos. Y bueno, ahora enfocarnos en lo que viene que es importante empezar a ganar. De que hablar. Y Facundo Teali también, como siempre, dos amigos que tenemos en la casa. Así que bueno, Facu, bienvenido también a Rumbo al Ascenso TV. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, un gusto siempre tenerlos acá. Y bueno, preguntarles lo primero que nada, lo primero que queremos saber es cómo les vino este parate a ustedes. Que obviamente, siempre cuando viene un técnico nuevo está bueno para afianzar, para que se pueda conocer mucho más al técnico en este receso. Pero, ¿cómo les cayó lo que fue esta resolución de parar el fútbol un par de semanas? Bueno, en lo deportivo bien. En lo deportivo bien porque como si fue un técnico nuevo que nos conocía poco, nos dio semana de trabajo. Pero, a ver, uno siempre quiere jugar, ¿no? Uno siempre quiere jugar y la verdad que a veces son semanas que estás entrenando y no sabes cuándo vas a jugar, si se estiraba más. Entonces, a veces complicado, pero en lo deportivo bien. Nos vino bien para que el técnico nos vaya conociendo, para probar otro sistema. La verdad que bien. Nacho, preguntarte acerca de lo futbolístico y de lo personal en vos. Con la llegada de Hugo Parga, me parece que tomaste un poco más de confianza y sos ahora el nuevo titular de Deportivo Maldonado. ¿Vos te sentís así? No, creo que yo, ni bien llegué a Deportivo Maldonado, empezaba el campeonato y bueno, ahí en realidad también uno tenía que ocupar el lugar que le tocaba, que era esperar. Y bueno, también surgió que se fue la abeja, que vino el técnico de cuarta, que a mí no me conocía. Y después volvió a agarrar Parga y bueno, ahí creo que entrenando y compitiendo y apoyando a los compañeros que le tocaba jugar. De a poquito me fui metiendo, bueno, ahora me toca jugar y aprovechar la oportunidad que me da. Hugo, que sí, hubo medio confianza y bueno, siempre intentando hacerlo mejor para el grupo. Nacho, ¿cómo fue el cambio de un campeonato a otro? Estar en una institución con un objetivo e irse a otra, que obviamente cambia lo que son los objetivos, porque no es lo mismo lo que querían ustedes con Oriental a lo que hoy quiere Deportivo Maldonado. No, creo que el cambio es por eso, en realidad creo que como institución, o sea Deportivo Maldonado viene haciendo las cosas un poco mejor que Oriental, ordenado, más ordenado, como institución más grande. Y bueno, creo que la ambición del jugador de fútbol es siempre crecer un poco más y me gustó más lo deportivo, lo que apostaban, a lo que querían. Y bueno, creo que por ahí pasó el pasaje ese mío en los últimos días de irme a Oriental para Deportivo Maldonado. Facundo, ¿qué explicación le encontrás a esta realidad de Deportivo Maldonado? Ustedes tienen un plantel con mucha experiencia y con muchos buenos jugadores, pero los resultados no se han dado. Bueno, explicación no se la encontramos nosotros tampoco. La verdad que, hablando con Martín y entre nosotros, nosotros lo que aspirábamos antes del campeonato era el ascenso directo. Hoy en día no estamos ni en playoff. A ver, no hay una explicación, es verdad que si estamos ahí porque nos merecemos estar ahí, ¿no? Pero creo que hemos hecho méritos para estar un poquito más adelante. Muchos partidos hemos perdido bien, pero muchos partidos que teníamos para ganar empatábamos, los que teníamos para empatar perdíamos. No tuvieron la suerte necesaria para estar ahí. Sí, no sé si suerte o errores propios que nos convertían en goles tontos, nosotros ramos goles. Fíjate que recién estos partidos nos han hecho pocos goles, pero somos uno de los equipos más goleados, con una de las defensas más experientes y con uno de los equipos más experientes que no podría pasar eso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que seguir y pensar en lo que viene. Obviamente el partido que viene es el más importante y es con Gonzalo Largo, un rival que podemos llamar que es este directo, pero después de eso se viene con Atenas, que no es un clásico en sí, porque Deportivo en Ligas Locales tiene su propio clásico y Atenas también por diferentes ciudades. Pero al ser los dos del mismo departamento, como que siempre hay una pica especial, hay también muchos jugadores que han jugado de los dos lados, que están hoy vistiendo diferentes camisetas. Pero bueno, obviamente lo primero es Cerro Largo, como decíamos, pero también se piensa un poco ya en lo que va a ser ese Petit Clásico. Mirá, en lo personal no, en lo personal yo estoy pensando en Cerro Largo, pero es algo que la gente de Maldonado te lo hace sentir. Yo no me había pasado nunca, la semana previa al campeonato, no sabía que tanta rivalidad tenían y si bien no es clásico, tiene mucha rivalidad. Digo, la gente no hacía sentir, los hinchas del club, la gente que te ha llegado al club esa semana, ibas a la panadería y mirá que hay que ganar el fin de semana y los de Atenas también, bueno, el fin de semana se comen la comida, cosas así, que pasa. Pero claro, al estar ahí en Maldonado uno lo ve de manera diferente y algo que uno era ajeno a eso, porque la verdad, al no estar ahí no te das cuenta cómo es. ¿Cómo están haciendo ahora el régimen? Porque en su momento iban a jugar prácticamente Maldonado, después era mucho Montevideo, ahora están intercalando más, como que están un poco más en la ciudad. Bueno, en realidad eso es personal de cada jugador, en el caso de nosotros, yo lo que más o menos tengo arreglado, con mi mujer y con el club, porque la verdad, va a quedarme acá, va a quedarme allá a veces a que pedí permiso. Bien dijiste, con mi mujer y con el club, primero mi mujer y después el club. Escuchá, pero no soy el único igual, ¿no? ¿Hay otros más también? La mayoría, siempre. ¿Para yo también, no? Siempre agarra para acá igual. O sea, con tu representante y con el club, hay que hablar con él. Siempre agarra para acá, se tira al Tierra Azul y me mete a mí. Y te mete a la cabeza, es obvio. No, pero más que nada porque, a ver, uno quiere estar siempre con la familia, ¿no? Obvio. Con los hijos, pero hay veces que no van los tiempos, porque son tres horas de viaje todos los días, una hora y media para allá y yo no, una hora y media para acá y se complica. Entonces optamos por quedarnos dos, tres días allá en Maldonado y el resto de los días venir para acá para Montevideo. Claro, ahora que viene el verano, está genial también. Bueno, el tema es que en diciembre nos mandan de vuelta todos para acá. Ya, bueno, hay que renovar, ¿no? Hay que renovar el contrato. Nacho, ¿vos estás en la misma también? Sí, 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 más nosotros viajamos juntos con el Facu, venimos un grupito ahí que vamos y venimos. Y tal, los días que podemos quedarnos, que arreglamos, nos quedamos allá ahí para descansar un poco mejor. ¿Los días del partido? Los días del partido, el día antes siempre nos quedamos para descansar tranquilo, con el viaje y venir el mismo día. Entonces más vale estar ahí. Bien, ¿y cómo está el vestuario de Deportivo de Maldonado? ¿El vestuario en qué? ¿Eh? ¿En condiciones o en grupo? Ah, música musical. Ah, musicalmente. A nosotros nos gusta meter siempre la voz. Musicalmente, ya sé. Y no me trajiste, o ya marchó el tuyo. No, no, no. No, hoy no vino, pero sí. No vino, no. ¿Cómo va a marchar? Porque no me tiraste, lo que pasa es que yo tengo, yo vine, llegué hace poquito y no me puedo, yo me meto en el auto que voy yo así. Sí, bueno, pero es muy malo, te digo. Pero, que no puse lo tuyo, Martí, todavía. El de shocker, es muy mal el de shocker. Nacho, pero viste, ¿por qué le va mal? Porque no está la magia. Falta la magia en el vestuario. Mañana la vamos a ir escuchando la magia. En el CD, creo que tenemos que grabar un tema después. No se castigan tanto. ¿Quién es el de shocker? El encargado es Inela, Claudio Inela. Y si no... Es del interior que tenemos, ¿no? El Pipa. El Pipa Maciero. Pero si agarra el Pipa ya tenemos Cumbia Villera. Pará, pero Inela es de Paisandú, Inela. Sí, Paisandú tiene todo, música variada. ¿Variado? Sí, ahí la verdad, a mí me llega la música. ¿Vos, ¿para qué lado está más? ¿Está más para una plena? Yo estoy para todo. Yo estoy como la rosa, estoy para acompañar. ¿Está más para acompañar con todo? No, pero a mí me gusta más la murguita, la cumbia de ahora. La cumbia de ahora, ese, Maluma, todas esas cosas raras. ¿Te gusta? Mirá que está en el... Sí, igual no, o sea, me gusta cómo suena. Es muy malo, es muy malo, como el shocker, menos... ¿Cómo el shocker? 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 Martín, Martín. El otro día me puse una canción de Luciano Pereira y me dice que yo... Luciano Pereira, ¿qué onda está Facu vos? No, pero sí. ¿De qué lado estás? Seis, seis y media de la mañana, tomando un mate. Te iba a preguntar el shocker. Tranquilo, tranquilo. Algo tranquilo. Murguita. Yo quiero... Yo en Murga. Pero escuchá, yo puse el tema, pero los cinco que íbamos a la camioneta cantaron. ¿Cantaron los cinco? No, los cuatro. Los cuatro. Felices los cuatro. Íbamos felices los cuatro con un sueño bárbaro. Un tema de Luciano Pereira. Inconsciente. No, muy bien. Inconscientemente, pensando en ti, claro. Es un tema que levanta. No lo podemos dejar. La camioneta tiene todo. Cuando estamos llegando día partido, metemos fuerte allá. ¿Quién maneja la camioneta? ¿La camioneta? Henry Jiménez. ¿Es la camioneta Henry? Ah, pero la música la manejamos nosotros. Maneja cuando viene mariachi, porque después viene mareo y... Tienen que dejar cambio. Pasa, pasa el copiloto. El copiloto pasa. ¿Cómo vas a hacer con el... Interesante? ¿Cómo se pone el peaje? ¿Hacen la colita o ya tienen algún fin de...? Él tiene telepeaje, pero... ¿Tiene el peaje? Porque ahora, últimamente, se le tranca el... Se le tranca. El telepeaje se le tranca. No le llega el depósito del telepeaje. Y ahí le da el Facu, le doy yo... Ahí va la colita. ¿Mate? ¿Quién lleva el mate? ¿Va todo mate o no? Él lo lleva. Nah, tomamos dos mate nomás. El Facu toma a veces cuando vamos comiendo algo. Yo acompaño. Toma dos o tres mate y después tomamos el... Pero hay que comer algo para... Pero siempre mate amargo, ¿no? Si no cae mal, si no cae mal. Yo no conozco otro mate. Eh, no, no. ¿Qué vos trae? Además, lo dice usted que usted se... Bueno. ¿Usted toma mate dulce? Exacto. Sácamelo acá. Toma mate dulce y le viene a decir a los jugadores. No, mate amargo. Escucha a Luciano Pereira y todavía mate dulce. Eh, y usted se dice que mate dulce. Tenía que meter humo, tenía que meter humo. Tenía que meterlo, ¿no? Claro, tenía que meterlo como quererte, se tomaba lo... Y bizcochito, ¿quién compra? ¿Quién es el dueño de comprar los bizcochos? No, por lo general la comida. El bizcocho lo que pasa es que también es un auto muy sano. Yo como bizcocho y con Harry no más comemos. Porque después... Ah, pero bueno. Tengo un compañero que lleva galletita de arroz. Que el padre le prepara... Está bueno, galletita de arroz, está linda ese, me gusta. ¿Sabes cómo me vengo, siempre como bizcocho? ¿Sabes lo que me costó alcanzar? Está malo. Claro, tampoco... Claro. Usted decía, se van, imagínate, se van, antes del partido, se metían en una bolsa de pan con carasa. Llegaban una pesadencia tremenda. A los 70 están pidiendo el cambio. Están pidiendo el cambio, me tiró, me tiró, decía. Bueno, pero está linda la banda deportiva. No, pero sí, sí, está muy bien, está muy bien. La verdad que está muy bien. Sinceramente, ¿no? Uno dice, vas para el lado aquel y digo, ese paisaje todo es como... Tiene su punto extra, ¿no? Tiene su plus, aparte. La verdad que... A ver, uno dice, con ese paisaje o algo no es que vas a jugar mejor y nada. Pero como que te da otra motivación. Otra motivación, otra motivación. Otro ambiente. Y todo es lindo, la verdad que el club, o sea, capaz que no decimos que es brillante, capaz que tiene un pita de cosas para mejorar. Pero la verdad, el club, o sea, está bien, trabajo ordenado, te da todo lo que tenga alcance, te lo da. Le falta ese toque en la parte deportiva, como decían. Y sí, le faltan resultados que no se han dado. O sea, pero bueno, eso capaz que es mérito de los jugadores que no han dado con la tecla, no hemos dado con la tecla, con los resultados. Y bueno, capaz que no hay los resultados positivos, no sabés. De acá al final falta un montón. Bueno, Nacho, gracias, como siempre, por estar con nosotros, por la buena onda. Y bueno, arriba, suerte en lo que queda del campeonato y a meterle. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Sabés que estamos en la suerte, Martín. Muchas gracias por todo y ahí estamos siempre pendientes. Vamos arriba. Facu, también, arriba, meterle. Nos ponen contentos por los dos también que hayan tenido ese avance, siempre te lo he dicho. Y bueno, ahora que falta ese toque en la parte deportiva, que seguramente va a venir. Así que vamos arriba. Bueno, muchas gracias y estamos en la orden, para lo que necesiten. Bien, la gente de Deportivo Magnado, Facundo Tealde, Nacho San Martín, que pasaron a este segundo bloque. Ya se viene la gente de Miramar, se viene su técnico José Denis, para estar hablando con nosotros en el tercer bloque de Rumbo a la Censo TV. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto de Herrera, esquina Ramón Anador, con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery 2487-7972. Música 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 Cortiluz, nos ocupamos. De todas sus cortinas, service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, cortiluz, si necesita calidad, cortiluz, si necesita calidad, cortiluz. Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, traelo a Taller Baico, chapistas y mecánicos con años de experiencia, que te dejarán tu auto, que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación, trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico, te espera en Martín C. Martínez 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono, 203-5248. Celular, 099-9266-12. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada, la Pizadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery, 2487-7972. Delivery, 2487-7972. If I lay down my love to come to your defense. Would you worry for me with a pain in your chest? Cort y Luz. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cort y Luz. Si necesita calidad, Cort y Luz. 2-507-0358, 2-401-4188. Cort y Luz, protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, tráelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia. Que te dejarán tu auto, como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico, te espera en Martín C. Martínez, 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono, 203-5248. Celular, 099-9266-12. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Esmalte Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos. Impermeabilizante eclílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos. Induido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando Rumbo al Ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares, 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Tercera parte de Rumbo al Ascenso TV. Espera, irá, estamos la gente de mi equipo, de Miramar Misiones. Miramar Misiones, el nuevo cuerpo técnico. El nuevo cuerpo técnico. El amigo José Deniz y Facundo González. Godoy. ¿Lo dice González? No, González. Pensé que decía Godoy, perdón, perdón. ¿Cabe? Me miro, espera ahí, ¿eh? No, no, me voy. Póngaselo en lente ahora. No veo nada, no veo nada, ¿eh? Miramar Retista, tengo. Atrás del arco. Es un lugar que siempre... Siempre vamos bien ahí. Sí, 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 está bien. ¿Cómo andas, José? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido y... Y bueno, ¿cómo está Miramar? Bien, por suerte bien, estamos trabajando de la mejor manera. Por suerte y por una lástima el parate del campeonato, pero nosotros realmente nos vino bien porque agarramos antes del viaje a Tacuarembó, tuvimos un día de trabajo, un viaje que hicimos en el día y bueno, lamentablemente no pudimos traer nada de Tacuarembó, pero tuvimos dos semanas ahora de buen trabajo, de ir con los muchachos bien concentrados en el trabajo, esperando el partido ahora de Rentista, ¿no? Muy bien, le damos la bienvenida a Facundo González, que es el preparador físico, ¿no? Preparador físico. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la invitación y bien, contentos con el equipo que estamos formando, el plantel que estamos conociéndolos todavía y trabajando bien. ¿Y cómo es? ¿Cómo venían trabajando en su 16, no? Veníamos trabajando en su 16 desde el principio de año. ¿Y cómo es agarrar un plantel ahora a mitad del campeonato, especialmente en la parte tuya, en la parte física? Bueno, yo tuve la suerte de que el profe que estaba anteriormente se quedó, entonces intentando sumar de a poco y bueno, poniendo un poquito, pero tampoco se puede cambiar mucho a esta altura del año, sumando, sumando. ¿Y cómo estaba el plantel físicamente? ¿Cómo está ahora actualmente? No, lo encontramos bien, sí, sí, impecable. ¿Cómo está el pelo ortiz que me acuerdo que creo que en los últimos partidos se había desgarrado? Viene de una lesión, pero ya está haciendo fútbol y se está recuperando de alguna manera, sí, sí. Además Facundo, también lo diferente es estar haciendo programa física de una cierta edad como hacer un plantel principal, cambia mucho eso, ¿no? Sin duda, sin duda, con los juveniles que veníamos trabajando, uno encara diferente las prácticas, los entrenamientos, ya ahora ya tienen su independencia, ya traen mucho recorrido en el fútbol, muchos jugadores, entonces cambia totalmente. José, ¿es una presión dirigir Miramar? Miramar es un equipo grande dentro de la divisional, es un equipo con historia, un equipo que estuvo muchos años en primera, hoy no está en una posición cómoda, digamos, en la tabla, pero me imagino que la idea es clasificar a los play-offs y ahí lograr el ascenso. Sin duda, la idea es esa, creo que quedan 21 puntos por jugar, de los cuales tenemos posibilidad de lograr un buen resultado y creo que el objetivo principal es de estar en los play-offs, sin duda, una presión, no sé si una presión llamarlo, es un desafío lindo que se me presenta en un momento que realmente no lo esperaba, realmente estaba abocado totalmente a juveniles, pero bueno, las cosas del fútbol tiene esto, caen las cosas en los momentos que uno menos lo espera y hay que estar preparado. ¿Cómo fue el parate para Miramar? Vos decías que no fue tan positivo porque venían en ese enganche, venían de ese primer partido, ¿te sirvió para por lo menos sumar minutos y por lo menos tu trabajo mostrarlo a los jugadores? ¿Ese nuevo cuerpo técnico de que sepan cuál es la nueva estrategia que tienen que plantear de cara al próximo partido? ¿Te sirvió para también medirte como decíamos en partidos amistosos? Sin duda, principalmente porque no es fácil para los jugadores tampoco, imaginate que si bien yo hace muchísimos años que estoy en el fútbol, hay muchos de ellos que no me conocen, la gran mayoría no me conocen, no saben quién soy y no es fácil que un técnico subices a él o venga a dirigir un prender principal, pero bueno, creo que estas dos semanas nos sirvió para conocernos, para mostrar un poco lo que queríamos del equipo, creo que se vio reflejado un poco lo que hicimos con Boston River y Danubi en los amistosos y ya te digo, para llegar de la mejor manera a Rentistas y tratar de empezar a ganar para poder meternos en los playoff. Está bueno, digamos, medirse con un equipo de primera división que tiene otro rodaje, otra manera de jugar totalmente distinta y llevarlo eso justamente al fútbol de la segunda división. Es que nosotros trabajamos de la misma manera, trabajaríamos en un equipo de primera división, la intención del juego siempre va a ser la misma. ¿Cuál es tu idea futbolística? Mi idea futbolística, bueno, es que el equipo tenga el balón, que lo circule, que tenga profundidad, que tenga llegada por fuera, eso es lo que tratamos de trabajar y lo que tratamos inculcar a los muchachos de que es la mejor manera. Tácticamente, digo, ¿tenés algún esquema, digamos, determinado o vas variando en el partido? No, hoy tenemos un esquema que es, si bien parece un poco defensivo, pero creo que con los jugadores que hay el equipo se mueve de buena manera por las bandas, porque tiene buenos volantes con llegada. ¿Qué haces? ¿Un 4-2-3-3-1? 4-4-1-1, que en definitiva es más o menos igual, digo, no cambia mucho de 4-2-3-1 porque la llegada por fuera y los volantes tienen que ser veloces, tienen que ser rápidos, con profundidad, seguramente sí. Bien, profe, obviamente con esto del parate también se acelera a que vaya a haber muchas fechas entre semana, donde ahí los preparadores físicos es donde tienen que poner lo mejor de sí, porque hay que achicar, hay que acelerar los ritmos, ¿qué se tiene que hacer para que se lleguen bien de un sábado a un miércoles? Sin duda que influye mucho el jugar dos veces por semana, fundamentalmente hacer buenos regenerativos, enseguida no perder tiempo, enseguida después del partido, ya comenzar a pensar en el partido siguiente y tener mucho cuidado y prestar atención a cada jugador que es diferente y reacciona de manera diferente en cada partido. Creo que el viaje no le queda a ninguno, ¿no? Nos queda así, viajar a Cerro Largo el miércoles que viene. Ah, Cerro Largo, el miércoles. Es el último partido. El último partido. El próximo. En Tacuarembó ya jugaron, en Maldonado ya jugaron, así que sería el único viaje que le está quedando. Un viaje complicado aparte, ¿no? Sí, que es el próximo, por suerte es el próximo, está cerca del primer partido ahora el miércoles, creo que es. Ya tienen la idea de lo que van a hacer, van a hacer como hicieron con Tacuarembó, viajarán el día. La idea es proponer viajar el día antes, ¿no? Creo que es lo mejor para los jugadores. Ya la experiencia de Tacuarembó también. Sí, no, y aparte la experiencia de fútbol, ¿no? Viajar en el día es contraproducente, llegar casi una hora antes del partido no es lo mejor. Lo mejor es descansar, estar en el lugar donde se juega la noche anterior para poder descansar, levantarse, desayunar, almorzar y bueno, después ir al partido y tratar de hacerlo mejor. ¿Qué pensás para el partido que se viene ahora con Rentistas? Un equipo que mejoró muchísimo, cambió mucho a lo que había sido la primera parte, a lo que fue este comienzo de la segunda rueda. Un equipo compacto que tiene buenos sistemas por varias líneas, ¿lo tenés bien estudiado al equipo? Sí, estuvimos mirando algo y averiguando algo Rentistas, lo conocemos a Julio, fuimos compañeros y bueno, se ve más o menos cómo se maneja. Sabemos que va a trabajar mucho la presión, así que trataremos de buscarle las soluciones. ¿Se mejoró algo el Mendes Piana o está más o menos? No, no, está más o menos. Está como el otra vez, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Si vos tenés un estilo de fútbol, digamos, de posición de balón, de ofender, digamos, necesitás un campo de juego en mejores condiciones. Sin duda, sin duda que sí, porque se quedó demostrado en los partidos amistosos, si bien las canchas estaban impecables, eso ayudó mucho para que el juego fuera fluido. ¿Fue tu último cuadro, Rentistas? No, no, mi último equipo fue de Villa Española, en 2003. Villa Española? 2007, perdón, 2007. 2007, Villa Española. Y en el exterior estuviste en Argentina y... En Chile, en Bolivia, en El Salvador y Guatemala. ¡Oh! A la red de la verdad. Hoy le contaba fuera de... Por suerte, desde el año 89 que debuté hasta el 2007... ¿Debutaste en Defensor, fue? En Defensor. Le contaba fuera de micrófono que un gol que hizo con Racing en el año 2000, fue en el Viera contra Bellavista. Que Bellavista estaba oficial de local Bellavista y ahora Racing. Racing. Racing ahí. Racing, 1-0 fue con el Terrellín. 1-0, sí. ¿Verdad? Qué memoria, peraí. ¿Eh? Qué memoria, peraí. Y si... Además, me acuerdo... ¿Coldaba la Alambrada usted estaba? ¿Eh? ¿Coldaba la Alambrada? No, ese partido no fui. ¿Ah, no? No fui ni a la cancha ese partido. Por eso ganó Racing. Por eso de haber ganado. Pero me acuerdo que en ese momento también era Denis Conde, ¿no? Era José Denis Conde. Venía de Argentina mucho, ¿no? Claro, en la Argentina sí era con el segundo apellido. Pini Sárvez. Claro. Exactamente. Y después la particularidad también de que acá en Uruguay había otro José Denis también. Entonces había que un poco diferenciar uno del otro, ¿no? Claro, claro, claro. Trabajaste en Juveniles, en una sub-16. ¿Hay jugadores para ascender en Miramar? Sí, sí. Sin duda que sí hay jugadores para ascender. Sus-16, sus-17, sus-19, ¿cómo están esas divisionales? Están bien. Hoy, cuarta y quinta, están primero en la tabla. Y ahí hay buen material para ver. En sus-16 también, si bien no venimos de las primeras posiciones, pero porque se han ido bastante chicos a principios de año cuando Miramar descende de categoría en la Juveniles. Hay jugadores, creo que en Nacional, en Peñarol. Y bueno, lamentablemente eso repercutió en la categoría. Y por suerte ahora, en los últimos partidos, hemos estado sacando buenos resultados y nos hemos arrimado un poco en la tabla. Pero sin duda que sí que Miramar tiene jugadores. ¿Y cómo Israel está en una...? En cuarta y quinta. En cuarta y quinta. Sí. En cuarta y quinta. ¿Y en el lugar tuyo quién quedó? No, estamos turnando ahí con el profe. ¿Se turnan también? Sí, lamentablemente queda... Lo que pasa es que queda muy poco y desarmar una estructura que armamos, que nos costó mucho trabajo armar en su-16, no queríamos dejarla tirada por un mes que quedaba el campeonato. Y si juega en el mismo día, ¿qué haces? No, hablamos con Otonelo y tratamos de... No me digas que me digas, Otonelo, porque me voy, yo me voy. Aquí le queda Otonelo, mamá. Sí, sí. Trata. No, no. Se puede tener recto. Sabemos que no es lo más adecuado, pero creo que los chicos también se merecen una atención especial, porque si bien nosotros estamos aquí, es prácticamente gracias a ellos que estamos en esta situación, porque el trabajo que hicimos fue muy bueno, justo hablamos con el profe ayer, que los chicos ya trabajan prácticamente solos, no es necesario estar arriba de ellos, viendo que trabajen, viendo que hagan esto, la verdad que hemos encontrado una autonomía de los chicos que es muy importante. Al más barato, no tienen que gastar un tontécnico en Miramar, ya está. Ah, tremendo. No gasto tontécnico en Miramar, ya entrenan solos los pibes. Si solo hacen los números. Claro. José Facundo, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Y les doy mucha suerte. Mucha suerte. Muchísimas permisiones. Muchas gracias a ustedes. Fuerte publicitario y ya venimos con la última parte de Rumbo al Ascenso TV. Esmalte Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos. Impermeabilizante eclílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos. Induido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando Rumbo al Ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada, la Pizzadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery, 2487-7972. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, tráelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia, que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico te espera en Martín C. Martínez 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono 203-5248. Celular 099-926612. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizzadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto de Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery 2487-7972. ¡Suscríbete al canal! If I lay down my love to come to your defense. Would you worry for me with a pain in your chest? Cortiluz. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. 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 Cortiluz protege su invasión. Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, traelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia. Que te dejarán tu auto, como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico. Te espera en Martín C. Martínez 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono 203-5248. Celular 099-9266-12. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Esmalte Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos. Impermeabilizante crílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos. Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Bueno, última parte. ¿Tenemos la fecha de la B? Tenemos la fecha de la segunda división profesional. Mejor un poco con la memoria. Torque Progreso. Pies y 5, Torque Progreso en el Parque Viera. ¿Vuelve a tener urbana venezolana? ¿Por eso es Pies y 5? ¿O el árbol que viene antes se mueve? ¿Cómo es la historia? Hay un árbol, ¿no? ¿Que se mueve? Hay un árbol, un arbolito que se mueve. Yo lo agarré el otro día bien pesado y un árbol que se movía. Ah, por esto es Pies y 5. Por el árbol que se mueve. El árbol. Están sacándole las hojas. Sí, claro. Hay un personaje hace muchos años atrás en un programa del líquido. El árbolú era. ¿El árbolú? El árbolú era. Era el árbolú. Un programa de fútbol era. ¿Vamos en Kinkana o seguimos el largo? Se está aprontando alguien, ¿no? Se está aprontando. El gurú se aprontó. ¿Se aprontó? Torque Progreso. Si me decías antes de terminar, te decía Progreso. Pero voy a decir Torque ahora. A mí se me vencían antes y me vencían ahora y digo Torque. A mí me pasa lo mismo, por eso voy a decir empate. Ah, arrancamos, arrancamos. Gurú, ¿qué dice usted? Torque. Torque. Fue en contra de la familia. Fue en contra de la familia. En contra de su familia. Bueno, pero ahora es gurú él. Está buscando casa, dice. Ahora es gurú él. Lo van a rajar. Transmision del Ascenso.com. Miramar, Misiones, Rentistas, del... Mendez Piana. Mendez Piana. Este debe ser del lugar que hemos hecho más transmisiones. Sí, pero es equipo que vamos. Ahora hace tiempo, sí. Ahora sí te muero, vamos. Pero creo que es uno de los que hemos hecho más ahí. Rentistas. Ay, bravísimo. Y bueno, yo me la meto. Empate. Pero de eso, 0 a 0. 0 a 0, sí, yo también. La veo un 0 a 0. Yo también, sí. Rentistas. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Qué es Agustín Lucro? Me gafo. ¿Y qué dijo usted? Empate. ¿Empate también? Empate. Y 0 a 0. Villa Española, Villa Española, Tacuare. Nah, vamos a volver a los relatos. Un 0 a 0. Igual. Hay que ser realista, ¿no? Villa Española, Tacuare en Bo. Nassassi, ¿eh? Sigue jugando en Nassassi el equipo de Irigoyen. Que voy con el Villa. Empate. Sorpresa, Tacuare en Bo. Tacuare en Bo. Sorpresa, Tacuare en Bo. Y bueno, el visitante. Y el visitante. Pero viene en una racha. Bueno, sí. Oriental, Villa Teresa. Oriental, Villa Teresa en el Eduardo Martínez Monegal. De Canerones. Oriental. Son dos equipos muy parecidos. En todo. Para mí son... Uno es oriental y otro es Villa Teresa. Y la camiseta también. Yo voy con el equipo de su barrio. Villa Teresa. Son todos los barrios. Voy con... Eh, de verdad. Voy con... Es como la despedida de la reina de la Teja. No, no, no. La despedida de los barrios. Mi barrio, Villa Española. ¿Eh? Después tengo otros. Ah, ¿uté, Villa Española? Mi barrio es... Bueno, pero en este, ¿quién gana? Villa Española. ¿Quién gana en este? En este gana Villa Teresa. Villa Teresa. Sí. Bueno. Huracán. No, pero no es... ¿Huracán? ¿Pero cómo Huracán? Oriental, Villa Teresa. Huracán, Villa Teresa. Tremendo. Huracán ahora. Ahora. Canaria el Huracán. Parque Capurro. Parque Capurro. Todos cuatro y media. Partidazo. Canaria. Bueno, ahí me parece estar clarísimo, ¿no? Empate. ¿Cuándo va a decir uno que gane? Ya dije. Gana, gusta y golea... Eh... Huracán. Ojo, ojo, pa, oja. Huracán. Gana, gusta y golea Huracán. ¿Qué dice? Huracán. Está conmigo, ¿eh? Está conmigo. Saludo pa'l turco, ¿eh? Saludo pa'l turco alé. Recuperación que anduvo con algún quebranto de salud. Bueno. Vamos al Maracaná. Partidazo también. Sarrito, Atenas. Sarrito que estuvo de aniversario la semana pasada, 88, el sábado pasado. Saludo pa' la gente, Sarrito. Y se viene el festejo que después vamos a estar difundiendo. Estuvo sin entrenar Sarrito. Da una ventaja enorme. Volvió el martes al entrenamiento. Atenas. Una cancha dura, ¿eh? Difícil. ¡No! Yo no la veo para Atenas porque nos juegan tres del fondo. En Atenas. ¿La Foria lo juega? Nos juega La Foria, nos juega Ruiz Díaz y nos juega Pintos. Ah, pero me hubiese dicho antes. Bueno. Ya está, ahora no podemos volver atrás. Sarrito. Sarrito, yo voy con el Sarrito. Sarrito. Así que solo yo voy con Atenas. Está bien. Bueno, está bueno siempre ir. Eh, está bien. Deportivo o Cerro Largo. En el campus. Sí. Todos cuatro y media, reiteramos, ¿eh? Bueno, hablando de lesiones, ese tiene... Cerro Largo. Sí, Deportivo. Deportivo. Sí. Nos juega Bissab, nos juega Inela, nos juega Henry Jiménez, nos juega Mateo Carro, que bueno, sí. Pero descartado, hoy que estamos grabando, faltan tres días. Me dicen que Inela y que Inela y Henry Jiménez que pueden llegar. Avisar de descartado porque está suspendido. Ese es definitivo. Sí. Voy con Cerro Largo. Empate. Se le hace difícil a Cerro Largo ganar siempre en Maldonado. Siempre. En el campus. Voy con Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado. No, no dijo empates el gurú. No, nunca dice empates. Es verdad. Es el clan del señor. Sí, sí. Ustedes son los reyes de la tristeza. Bueno, hay que hacer una realidad, ¿no? Es un rey de la tristeza. Y aparte la ve. Y por eso. Y aparte la ve. A veces no es jugársela. Decir un empate en un partido no es jugársela. Ah, pero no sea malo. ¿Alguno quedó? No, dijimos todo. Sí. Dijimos todo. Bueno. Y decirle a la gente que de la C obviamente no estamos hablando porque hay fecha en tres semanas. Sí. Y bueno, la verdad que futurología todavía no hacemos. No, no. Para decir. Salvo él, ¿no? Salvo el gurú que bueno. El hombre es el futurología. Le puedo preguntar al gurú que estamos en el último bloque. Sí. A ver si por ahí nos puede contar por lo menos con una voz en off. Sí, puede, ¿no? Porque lo vemos ocupado. Está medio enganchado, sí. Sí. No sé si tienes muchos seguidores. Sí, claro. 0-800 tiene ahora. Sí, claro. Se está contestando a los fans. Recién estaban consultando ahí. ¿Qué quería preguntarle? No, vos. El 13. La reunión del 13. Ah, que pasa la reunión del 13. A ver, gurú, si nos contesta. No, está ocupado. Déjelo. Sí, dice. Sí, no sabe. No, dice que sí. Dice que sí. Preguntale. Hay que ver. Si la reunión del 13 se va a Sarabia o se queda en la mutual. ¿Se va o se queda? Se queda. ¡Yo! Contundente. Ya está. Tremendo. Esta es la noticia. Se queda, dijo. La noticia del año. Esta es la del año. Sí. El año que viene. Se queda, dijo. ¿Puedo repreguntarlo? No, déjelo. Ya está. Ya está, claro. ¿Qué quiere preguntarle? No, si se queda a vivir en la mutual. Bueno, si se queda, yo creo que sí. Sí, atrincherado. Ahí está. Capaz que se queda, digo. Atrincherado. Se lleva la ropa y eso. Bueno, usted también quiere. ¿Qué quiere? La ropa para el lavadero suyo, para currar ahí un cañito. ¿Eh? No sé. ¿Estás preguntando por la ropa? No, no creo. Debe tomar la ropa. Una cosa barra. Una cosa barra. Bueno. Y la fecha, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los tres mejores partidos de la fecha? Torque Progreso. Cerrito Atenas. Y Miramar Rentistas. Yo estoy... No, me olvidé de Huracán. Huracán Canadi. Canadi en Huracán. Buen partido por abajo. Los cuatro para mí. Ah, para mí son tres. Sí, para mí también. Yo Miramar Rentistas no... ¿No lo pone? No. Yo estoy igual que increíble. No, porque a ver, Miramar está bien que tenga un técnico nuevo, que se haya renovado bastante a los amistosos ahora, pero a mí lo último que me mostró hasta el... Que terminó el campeonato... Poquito y nada. Muy bajo. Un equipo que estaba afianzado en los play-offs y... Y bueno, pero por eso mismo tiene que empezar a ganar para clasificar en los play-offs. Y Rentistas tiene que empezar a ganar de vuelta. No está alejado el descenso todavía. No, no. Se ha alejado, pero... Igual es más favorito a Rentistas que Miramar, ¿no? A pesar de que juega en el Mendepeana. Si hago lo que hemos visto esta vez en el campeonato, no tengo que ser un claro favorito, pero me parece que a Rentistas le saca puntos de ventaja. Ojo, el otro día jugó Miramar... Estamos hablando de amistosos, pero el otro día jugó un amistoso y le ganó al primero Danubio. Al primero Danubio le ganó el otro día. Danubio con todo, con todos los titulares. Iba ganando Danubio 1 a 0 y le dio vuelta a Miramar. Igual Danubio no es el Danubio de... No sé, estamos hablando de un equipo de primera. Bueno, con eso Torquete tenía que ser... Bueno, por algo está primero, ¿no? Por algo está primero, es obvio. Pero está... No, es una buena medición. Obviamente, cuando hay nuevo técnico, cuanto más diga este parate, obviamente hablábamos en rumbo al ascenso radio de martes, a quién le vino bien y a quién le vino mal este parate en la parte deportiva. Y creo que Miramar es uno de los... Tiene un gran ayudante, ¿no? Tenis. Sí, sí, claro. Conoce el equipo y la institución como ninguno. Que es la de Adrián Esperanza. ¿Los viene viendo jugar a Miramar de hace un par de años atrás? No, es hincha del club. Es hincha del club. Y conoce realmente lo que pasa en Miramar. Conoce los jugadores de abajo, conoce los de arriba, conoce todo. El partido con Taguarenbó, a mí la gente de Taguarenbó me dijo, nos dieron un baile de novela. Y se le faltó profundidad. Que fue el debut de Benítez. Jugaron en Taguarenbó, viajaron en el día. Y se nos dieron un baile, pero tremendo fue el baile que nos dieron. Entonces el equipo como ha mejorado. Vamos a verlo de rentista. Y es una apuesta. Yo creo que es la medición también para este equipo de Benítez ese partido. Si Miramar se despierta, está tiempo de despertarse Miramar todavía. Miramar tiene que ganar todo lo que le queda para tratar de clasificar los play-offs. Pero no puede dejar pasar mucho más trenes, ¿no? Aparte está poniendo puntos para el año que viene. El Liga en el año que viene. Y ya en el decisión ya estaba con 1-3, creo. Que estaba allá arriba del todo. Ahí nomás. Sí, creo que el otro que aprieta en eso es Deportivo Moderno. Increíblemente, ¿no? Ah, sí, sí. El descenso también lo tiene ahí. Sí, sí. Entre ceja y ceja. Bueno, nos vamos, ¿eh? Hasta la próxima. Con más rumbo al ascenso. Exacto. Vamos a ver qué pasa en esta fecha después de la vuelta del fútbol de la segunda división profesional. Y también vamos a estar con el fútbol de la segunda B. Que no se suspenda ninguna fecha, nada, ¿no? No, no. Porque si no nos llegamos ya. Si no nos llegamos. Si no nos llegamos. Con los turrones vamos a llegar. Que pasen bien. Chau, chau.